Música Muy buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el ingeniero de informática Música Continuamos a hacer la entrevista de la cantante Primera pregunta ¿En qué universidad has estudiado y qué les motivó a...? La universidad nacional de Chile ¿Qué motivó? Aparte de la casualidad Estudié primero en Encinati y luego en la universidad La primera carrera que yo originalmente empecé a estudiar Contó como el apoyo de sus familiares Me gustó abogar la escuela ¿Qué los motivó a comprar esta carrera? En realidad nunca quisiera hacer una ingeniería Siempre quisiera hacer otra cosa, una ciencia Ahora, entré a la universidad sin saber exactamente qué era la carrera Mi carrera es... Y en realidad mi carrera no es una ingeniería Informática es una carrera, es una ciencia En mi universidad En mi universidad, en la universidad de Chile Cambia de título Por un tema de marketing En realidad nuestro título Era... Mi licencia en informática Eso se cambió Por cuestiones de marketing como de otros Pero... Nunca me atrajo a estudiar en ingeniería Pregunta 3 ¿Se le presentó algunos espectáculos para estudiar esta carrera? Exactamente el desánimo Cuando te das cuenta de que no era lo que tú querías exactamente Pero de ahí no ¿En qué empresa inició su primera experiencia? No, no Ya laboral 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 En los proyectos En los proyectos En los partenarios En los partenarios En los partenarios En los partenarios ¿Qué proyectos tenías en mente a mediano y a largo plazo? En la carrera En la carrera En la carrera En... Fice... Orientarme con la barga administrativa del proyecto En la... Educación Aún la educación Me sigue motivando Me dio esa era un objetivo a largo y plazo Y a mediano plazo Inverteamente a hacer mis empresas Falando Lo mejor, lo olvido ¿Qué beneficios económicos trae esta carrera? El hecho de ser una ingeniería no sé si te trae algún beneficio económico. Sin embargo, creo que el beneficio económico tú lo buscas. Uno, dos, más de tres. Yo no sé si mucha gente se limita por el tema de su carrera. Hay gente que, como no es su carrera, no quiere hacer nada más. ¿Para qué estudié tanto si no voy a ejercer? Para mí eso no es obstáculo. Si tienes forma de hacer dinero fuera de tu carrera, yo las hago. Y es más, había iniciado un par de empresas justamente fuera de mi carrera. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las cosas que han ido motivando. Con el tema de educación, de formación de personas. Eso sí me motiva. Y eso es lo que he estado haciendo. Otra pregunta. ¿Qué personaje ilustre también ha sido? Hay una mujer y un hombre que no podríamos hacer, ¿no? Juan Pablo II y Teresa de Cancún. Como una conclusión, ¿qué nos podría aconsejar a nosotros que estamos estudiando esta carrera? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Mira. La formación universitaria pareciera que fuera lo más importante. ¿Ya? Y mucha gente cree eso. Sin embargo, yo creo que es importante, pero no es lo principal, ni es con tu riesgo. Tu formación como persona es la base de todo. Y luego te das cuenta, cuando sales de la universidad, te das cuenta que todo lo que has estudiado es casi nada para lo que te encuentras. Así que, yo creo que lo primero es formarte como persona, antes como profesora de la universidad. Y luego vienen las cosas por ahí, ¿verdad? Ya, por ejemplo, de allá, dejando de todo este trabajo. ¿Qué recuerda lo bonito tiene usted de su infancia, de su juventud? Tengo varios. Una en especial. ¿Qué recuerda lo bonito? ¿En la infancia o en la juventud? A lo largo de su carrera. ¿Qué recuerda lo bonito? Ah, ¿qué recuerda lo bonito? Bueno, si hablamos de infancia, podríamos hablar de recuerdos con mis padres. A lo largo de su carrera. A lo largo de su carrera. Y si hablamos de juventud, tal vez con... Yo creo que es mi matrimonio y así es la que tengo. Ahora, culminando con mi entrevista, volviendo un poco a la actualidad, ¿qué opinas de los comicios electorales? ¿Afectaría el destino del país, todos los posulantes? ¿Qué pasaría en la segunda vuelta? Sí, creo que sí. Va a cambiar, pero bastante. No era lo que no me esperaba, pero sí creo que había un cambio fuerte. Así que vayan, vayan ahorrando el dinero y tranquilo su misa. Gracias por el estrellito.